¿Qué significa en inglés hit the sack? Bueno, pues primero debes saber que en inglés existen muchísimos modismos y hit the sack es uno de ellos. En este video te voy a explicar qué significa y veremos cómo y cuándo usarlo. Así que quédate hasta el final de este video si de verdad quieres aprender y mejorar tu inglés. Antes de entrar en lleno en el significado de hit the sack, tienes que saber algo súper importante y es que los modismos en inglés son un grupo de frases con significados que no resultan evidentes al considerar únicamente las palabras individuales. Los modismos se desarrollan con el tiempo, por lo que quizás creas que son un poco extraños. Ten en cuenta que los modismos en inglés a menudo se basan en analogías y metáforas. Lo que quiero dejar dicho, lo que te quiero decir es que puedes ver un modismo y el significado no es lo que parece o no es lo que tú piensas que es. Por ejemplo, en el caso del modismo hit the sack, si lo traduzco palabra por palabra, te lo presento acá, hit significa golpear, de significa lo, la o el, sack significa saco. Bueno, si lo traducimos palabra por palabra, esta expresión nos va a dar un significado que es golpear el saco, lo cual no es el significado correcto de la expresión ya que es un modismo. En español también tenemos muchísimos modismos, como por ejemplo, ahogarse en un vaso de agua, eso es pan comido, hacer casillos en el aire, bueno, en inglés pasa eso mismo. Hit the sack no significa esto que tenemos acá, no significa golpear el saco, ya que es un modismo. Hit the sack es un modismo muy norteamericano, muy American, significa acostarse, pero es más que acostarse, también significa que va a dormir. Cuando una persona dice hit the sack es que vayas a dormir o puede decir I am going to hit the sack, yo me voy a acostar, yo me voy a dormir. Es lo que te quiere dejar, es lo que te quiere dejar claro con la expresión hit the sack. Go to sleep. Estoy segura que has visto go to sleep, que también significa ir a dormir y bueno, también es válido, normal y común usarlo. Puedes seguir usando go to sleep, que también significa acostarse, que va a dormir. Esto es lo que nos enseñan, normalmente, en todo curso de inglés. ¿Cuál es la importancia de los modismos? ¿Por qué usar modismos en inglés? Los modismos te ayudan a aprender más vocabularios y ayudan muchísimo a mejorar tus habilidades comunicativas. En pocas palabras, sonarás más fluido en inglés cuando usas este tipo de modismos. En inglés existen muchísimos, un montón. Y en este canal los vamos a conocer todos. Y sí, los modismos te hacen sonar más fluido en inglés y también es importante conocerlos, aunque no vayas a usarlo porque lo vas a escuchar mucho, especialmente en películas y series. Sí, los vas a escuchar mucho en películas y series y también en una vez estés en Estados Unidos, vas a escuchar mucho este tipo de expresiones. Bueno, ahora veamos algunos ejemplos con el modismo Heat the Sack en inglés para que así tengas más claro su significado y aprendas a usarlo. Es importante que sepas que no hay una regla específica de cuándo usarlo. Lo puedes usar cuando quieras, en el momento que quieras. Lo puedes combinar con las expresiones que quieras, ya que es un modismo, es una expresión. Vamos a ver ejemplos. Estoy cansado, me voy a dormir. Estoy cansado, me voy a dormir. Es tarde, vámonos a dormir. Es tarde, vámonos a dormir. Es tarde, vámonos a dormir. It's late, let's heat the sack. Es tarde, vámonos a dormir. Ven, vamos a acostarnos. Ven, vamos a acostarnos. Ven, vamos a acostarnos. I just want to eat and heat the sack. Solo quiero comer y acostarme. I just want to eat and heat the sack. Mi consejo es ir a dormir hasta la medianoche. Mi consejo es ir a dormir hasta la medianoche. Mi consejo es ir a dormir hasta la medianoche. Pero ahora me voy a dormir hasta la medianoche. Pero ahora me voy a la cama. Pero ahora me voy a la cama. But now I got to heat the sack. Pero ahora me voy a la cama. I'm going to heat the sack early today. Yo me voy a la cama temprano hoy. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni un solo video. Comparte este video con tus amigos y familiares que necesitan aprender inglés. Nuestro libro está disponible en Amazon. Si te gusta esta metodología más, te gustará nuestro libro inglés fluido. Te dejo el link en la descripción del video para que lo obtengas y comiences ya. ¡Gracias! 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 ¡Mira a los escribir gente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.